Pica para mí y para todos mis compas Hola, me llamo Luna, tengo 7 años, vivo en el barrio Ay, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Pero igual es un barrio tranquilo, pero tiene una plaza enorme También que en el camino de vuelta a casa hay un kiosco y a veces me compran golosinas Mis golosinas favoritas son el lengüetazo, los caramelos masticables y el chicle de menta También me gusta jugar juguitos en la tablet y ver dibujitos en la tele Pero mi mamá y mi papá no me dejan hacer tanto esas cosas porque dicen que no es saludable ¿Qué es ser saludable para vos? No comer tanta chatarra y saber qué cosas te pueden hacer mal y qué cosas no Y saber qué comer, cuándo y cuánto No sé cómo explicarlo Para mí ser saludable es algo bueno, así cuando creces son muy fuertes Me parece que ser saludable no es mucho a mi gusto Para mí ser saludable es cuidarse del cuerpo y también comer bien Pensar bien pensamientos y no ganarse por nadie Para mí saludable es comer verduras, carne, café, fruta y eso Para mí sentirse bien es cuando alguien está saludable, está bien y nada más Para mí estar saludable significa sentirse bien, no tener bacterias en el cuerpo como la fiebre y esas cosas Y bueno, para mí eso significa estar en buenas formas El otro día volvimos de la plaza con mi papá y le pedí que me compre algo en el kiosco Y me dijo que no, me dijo que eso de tanta golosina no es saludable Cuando llegamos a casa me puse a ver tele Y al ratito vinieron otra vez a decirme que apague porque no es saludable mirar tanta tele Luni, amor, apaga la tele que ya estás mirando hace mucho Ay mamá, pero recién hace un ratito que estoy viendo ¿Hace un ratito? Hace como dos horas que estás mirando No es saludable mirar tanta televisión Luna, tenés que comer todas las verduras si querés postre Ay, pero papá Las verduras son muy saludables, te hacen bien No me quedé pensando, ¿por qué me dicen siempre lo mismo? ¿Será una especie de fórmula mágica para que siempre deje de hacer las cosas? Además, ¿qué es ser saludable? A mi me suena que me pueden saludar, pero eso no tiene sentido con lo que me están pidiendo Como los verduras ya no me están funcionando, entonces les pregunté Ser saludable es hacer cosas que te hagan sentir bien Ver dibujitos me hace sentir bien Claro, pero no solo bien a tu espíritu ánimo, sino también a tu cuerpo Jugar con Amanda en la plaza me gusta, eso me hace bien, eso es saludable Sí, eso claro, sentirse bien, tener amigues Aunque, ahora que pienso, el otro día me golpeo sin querer con la masa y me enojé un poco Decir cómo te sentís, aunque no sea agradable, también es saludable Uy, qué difícil, no sé si entiendo muy bien Solo espero que ir a la plaza sea saludable, porque eso sí que me encanta ¿De qué modos crees que podemos ser saludables? Dica, para mí y para todas mis compas, es una producción de Radio Takatum y FM La Tribu Quienes participamos en este proyecto somos Jacinta Emi Ana Jano Mina Vero Lorenzo Dina Viole Juanaluna Ema Catalina Juana Cristobal Ciro Viole Jimena Don Ema Siena Juan Santiago Lola Manuel Emiliano Juana Gustavo Realización General y Diseño Sonoro Radio Takatum 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 Gracias.